¡Suscríbete! Bueno, la verdad es que lo primero es un reto y es un honor poder pregonar estas fiestas de la zona centro porque yo que he nacido en Valdepeñas, he vivido y sigo viviendo porque vengo con mucha frecuencia pues es un honor que me hayan elegido y una responsabilidad porque quiero crear entusiasmo en todos los estamentos sociales, jóvenes, adultos, personas mayores, fue un poco emocionado mi padre con 99 años también estará aquí, o sea que todo es muy bonito, muy agradable y entrañable estar disfrutando de Valdepeñas y con las asociaciones que son verdaderamente las que tienen importancia, trabajan toda la vida, todos los días del año para que se puedan hacer estos eventos y por supuesto los homenajeados. Valdepeñas es una ciudad con mucha fuerza, con un pasado histórico muy importante y el reconocer estos homenajes a estas personas que han elegido la asociación pues es recordar un poco toda la labor de atrás que se ha hecho, que es un poco anónima pero que en presencia de estos homenajeados de hoy pues están representados todos los que están y los que no están y han sido trabajadores y luchadores y héroes de Valdepeñas. ¿Nos puede adelantar un poco de una vez que tienes que dar? Bueno, el pregón en base es esto, o sea, el pregón pues he querido ceñirme a la zona centro, es decir, a lo que es la zona centro, los estamentos culturales, religiosos, ermitas, colegios, pues un poco ver cuál es el entorno de la zona centro y poder pregonar las fiestas y disfrutar de ellas. Bueno, pues ante todo es un reconocimiento inesperado, inmerecido para mí, supone sobre todo un honor y un privilegio siendo vecino de este barrio pues porque hay una emoción grandísima también porque yo he crecido aquí, ¿no? Hombre, para nosotros supone un reconocimiento importante, este año hacemos los 40 años en Technovid y un premio a la innovación, una empresa que lleva 40 años innovando, es un gran reconocimiento y más un reconocimiento de gente de la tierra, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Por lo tanto es muy ilusionante seguir trabajando por esta senda y todos los que hacemos Technovid el día a día agradecemos muchísimo este premio. Bueno, supone agradecimiento en principio, pero no tengo protagonismo, lo dedico al claustro que formamos en aquella ocasión y que en nuestro centro en esa época fue la época dorada con las actividades que había y con la gente que formaba el claustro pues éramos una piña y éramos compañeros y amigos y trabajamos mucho por subir la cultura como ayúscula de Valdepeña, por así decirlo. Y nada más. ¿Qué centro es el que...? El centro es el Gregorio Prieto, actual, pero primitivamente fue la antigua escuela de maestría que fue una de las primeras de España, de las tres primeras de España cuando la época de oro de Valdepeña, son los años 30, cuando se fundó el Valbuena y la escuela de formación profesional o escuela del trabajo. Y luego después ya pasó a hacer centro de formación profesional, escuela de maestría y posteriormente Instituto Gregorio Prieto, que es el más nutrido de alumnos de aquí, de Valdepeña.